Cuando me levanto temprano a la mañana Me seco unos mates y riego las plantas Salgo a la terraza y un sol que camina Todo sigue adentro, procesión que lastima Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza Si estoy en mi casa y dejo de fumar Es porque mañana tengo que ir a cantar Y si alguna tarde me voy sola al cine Es porque no tengo a alguien que me mime Es la vida que me alcanza Es la vida que me alcanza No era fácil como a mí me parecía Llevarme mis cosas, seguir sola en la vida Llegar a un tostado todo lo que pasamos Llegar a olvidarme cuánto nos amamos Es la vida que me alcanza 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 Me compré una casa que es mi guarida Sufro como loca si me acuerdo del campo Cuando iba a la escuela con mi amigo a caballo Yo tenía un petizo que era viejo y bañero Le cantaba cosas que hoy ya ni recuerdo Es la vida que me alcanza 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 Venga esta vida, 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 me alcanza Es la vida que 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 me alcanza